María Jimena, tengo entendido que vas a subirte al escenario del concierto de Piero. Sí, sí, estoy invitada al concierto de Piero, que es este sábado primero, también en el Teatro Oriente. Para mí un agrado, feliz, admiración desde toda la vida y tener esta posibilidad. Esas cosas que uno nunca se imagina, de poder hacer como artista, de que otra persona, una artista del tamaño de Piero pueda llegar a invitarte a un concierto y cantar una canción junto a él. Así que feliz. Vamos a cantar con amor, ojalá. María Jimena, ¿cómo es tu vida ahora? Se preguntará. Mucha gente, la gente que era tu fan, la que te seguía atrás de la tradición y ya no te ve todos los días. ¿Cómo es? Mucho más relajada, en realidad. Más involucrada con la música. He estado componiendo muchísimo, no solo para mí, sino que la idea también es poder hacer canciones para otros artistas. Y, bueno, girando por casi todo el país. Trabajo mucho en región. Y deporte, mate, películas, libros. Ese es mi mundo. ¿Y amores? Y amores también, porque no hay que dejarlos de lado. ¿No extrañas la televisión? No, para nada. ¿Para nada? No, para nada. A ver, esa es una respuesta fuerte. ¿Por qué para nada? Porque siempre lo mío fue la música y cantar es lo que me apasiona. Siempre dije que la televisión era una consecuencia de poder llegar a presentar un disco y ir a cantar mi canción y presentar mi disco nuevo, por ejemplo, o un videoclip. Pero lo otro fue el destino que me puso en rojo, pero nunca lo he buscado. ¿Pero que te ayudó mucho? Muchísimo, claro. Hoy tengo una base súper sólida. Todo el país me conoce. Es súper popular. Y eso se lo debo gracias a la televisión. No hay que renegar de eso, al contrario.